10 Curiosidades que no sabías 1. Dana en su momento tuvo muchos pero muchos empleos. Quizá el más curioso de todos es que cuando era joven se dedicó a ser buzo. Y pues, a la señorita parece que le encanta el mar. 2. Su sueño de niña era ser gimnasta, pero en una ocasión en uno de los concursos tuvo la desgracia de romperse los dos tobillos al mismo tiempo, lo que acabó con su sueño. Actualmente en referencia a eso, cuando entra en solitario, hace una vuelta de carro lateral. 3. Durante muchos años hizo lo que considera su especialidad, y es participar en el físico cultúsimo donde fue ganadora de muchos y múltiples concursos y certámenes. Añora mucho esa época, pero la vida le cambió mucho y dejó esta gran pasión. 4. Dana tiene un hijo, y de hecho por él y su bienestar decidió probar suerte en WWE donde el sueldo es bastante agradable. Una vez comentó que su hijo le preguntaba, por qué en el ring era tan malvada con las otras luchadoras. 5. Como dije en la anterior, Dana entró a WWE por necesidad económica. Lo curioso también de esto, es que nunca en su vida había luchado en el ring antes de entrar al centro de desarrollo. Dana confesó que Albert, conocido en el ring como Tensai, le salvó la vida enseñándole todo. 6. Dana dejó su amado culturismo debido a que ganaba muy poco en ello. Estaba tan desesperada que pensó en ser sobrecargo, comerciante, y muchas cosas más. Pero a fin de cuentas, el centro de WWE solicitaba gente que supiera de culturismo. 7. Como en todo lugar es común que al llegar no conozcas a nadie. Pues Emma, quien fuera luego su pareja y especie de jefa, fue su primera amiga dentro de la empresa y fuera de los libretos. 8. Dana fue portada de revistas culturismo cuando se dedicaba a ello. Es difícil encontrar algunas de esas revistas, pero con algo de esfuerzo podrás encontrar algunas. 9. No se lleva bien con Charlotte fuera del ring. Según testigos, Charlotte y Dana no se tragan fuera del ring, debido a que ambas son de algún modo dominantes de personalidad, y no soportan seguir órdenes, solo se hablan para lo básico. 10. Dana tuvo suerte, ya que debutó en Raw la misma semana que Emma se lesionó, obteniendo mayor importancia que la que iba a tener en los planos originales como una simple diva-jobber. 10. WWE la asignó a Charlotte como su nueva manager en lugar de Ric Flair. Y pues bueno, esas son 10 curiosidades que Dana Brooke. Espero que te hayan gustado, puedes dar like, comentar, suscribirte, y mucho pero mucho más. De momento es todo, soy Austin Rivera, hasta la otra. 10. Hey, espero que el video te haya gustado. Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer click, aquí. Si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales solo da click, acá. Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica click, acá. Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica click, acá.